¡Hey! ¿Qué pasa, colonos del espacio? Estamos aquí hoy otra vez con TheColonists. Y bueno, antes de nada esto lo estoy grabando este sábado 22, ¿vale? Como quedan dos días para Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Espero que lo paséis con vuestra familia, que os divertáis, que os traigan... Que os den muchos regalos en general y que disfrutéis con la familia, que es lo importante al final. Y bueno, los que estéis en el servidor de Discord ya sabréis que yo estas Navidades voy a dejar este vídeo para hoy, este sábado 22. Y el de la semana que viene preparado porque básicamente yo también quiero celebrar mi Navidad, ¿sabes? Soy una persona y quiero celebrar mi Navidad. Con mi perro gordo aquí dormido a mi lado. ¡Qué pena que no lo podéis ver porque es adorable! Vamos a darle verosidad. Tengo que recordar dónde nos habíamos quedado. ¡Ah! Find Coal. El Coal ya está findeado, chabules. ¿Ya está? ¿Coal? Sí, sí, sí. ¡Ay, señor! ¡De verdad! ¿Tú estás mirando o qué, niño? Ah, no estás ni construido. Prioridad para ti. Es que hayáis jugada destacada. Acá, jugada destacada. Eh... ¿Qué tal va esta mierda? Tío, que ya he faindeado Coal. O sea... ¡Que ya he faindeado Coal! ¡Que nadie te me está contando, tío! No. ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Coal Depósito? ¿Qué? 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 Pues es que ya he encontrado Coal, tío. No entiendo. ¿Qué? 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 Keep expanding until you find Coal Deposit and it's inside your territory. ¿Lo que? ¿Es? Es que le de... No se, eh. De verdad... ¡Oh! ¡El Lagazo! ¡Rico, rico! O igual no estaba construida. ¡Oh, sí! Tío, de verdad que yo ya me estoy rayando, ¿eh? Me ha pasado muy grande ¿Qué tal va esto, niño? Arranca, que quiero hierro Uh, me voy a dar un minuto, pero No Uh ¡A saco! Power ¡Qué guapo, tío! O sea, es que esto ya tiene carbón Aquí y todo, ¿sabes? En plan Voy a... Voy a irme hacia otra isla, voy a construir allí Ah, que no puede guardar... Ah, que no puede guardar los carbón Ah ¡Ah, qué tirón! Ya ha creado Iron Ore Tío, pero que... Find Coal ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Eso es... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Me estoy rayando! Ya he creado Iron Voy a construir otra Watchtower de estas de las marines de aquí, chaval Porque es que vamos Click Voy a seguir expandiéndome hasta que me aparezca el coal y se me quite el... Vale, vamos a ver qué necesitamos para construir el monumento mediano, ¿vale? Construcción 2 Hierro Planks Y bricks Brickyard Y para el brickyard Necesitamos Brickmaking Vale Vamos a hacer brickmaking, ¿vale? Eh... Colón Construcción Science and Industry Military Transportation Medi Construcción Ese es Hala Y tú... Vale Tengo que hacer el Bugsmith ¿Le tengo 8? ¿O no le tengo 8? Vale Eh... Bugsmith 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 ¿Qué es lo que es? Lever 2 Surface Mine Or the shaft Mine ¿Y cómo construyo clay? ¿Cómo hago...? ¿Cómo hago clay? O sea... ¿Cómo hago la clay? No tengo clay yo, ¿sabes? En plan... Igual está aquí la clay, ¿sabes? En plan... Voy a expandir para acá No sé, es que igual el clay está allí, ¿sabes? En plan... Puede ser, ¿no? Tenía yo por aquí... Este... Vale, voy a construir por aquí... Otro estoraje yard Para meter madera, tío Porque de verdad que es que yo... Yo flipo Yo flipo, colonos O sea, primero me dicen lo del carbón Y... Toda tela es maíz, tío Opa... Opa... A ver... Desbloqueame esto, niño Uy, qué lagazo me ha pegado Voy a construir por aquí otro de este Del... Del... El... El... El amberjack hut A ver... Eh... Voy yo un año, cero meses y trece días Tengo otro año entero Para construir el medium monument Y me saco el oro, ¿vale? ¿Olonos? Yo creo que es buen plan Ya voy a construir aquí otra watchtower ¡Hala! ¡Ay! Perro gordo Me quita sitio del sofá Soquí chapaya, por favor Mueve un poquito Ya sé que estás dormido entero Pero mueve un poco para allá ¡Chapaya, niño! ¡Ay! Perfecto Ya te puedo mover la tumba Voy a hacer que meta aquí Eh... ¿Dónde está la madera? Los A ver, rule ¡Hala! Todos los troncos para él Se va a fundir Literalmente Estos árboles Y voy a empezar A destruir Todo esto A ver qué hay por aquí Porque ya me he quedado Con la intriga, tío Eh... Vale Voy a poner a construir El backsmith Porque... Porque sí Porque yo lo Opa Construyelo, niño Construyelo Vamos 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 Venga Tres, dos, uno Opa Mira, mira cómo viene el robotito Mira Burro Burro Click ¡Ole! Clay deposit Aquí sí Vamos a ver, niño Empieza a limpiar aquí terreno Chaval Empieza a limpiar terreno Crack Máquina jefe Madre mía De verdad Que es que yo Vale Ya he encontrado el clay Y el clay Se saca de Clay ¿De dónde se saca? ¡Y yo! ¿Dónde se saca? El clay Se saca de mi culo Debe ser ¿No? Porque Solvace de Mine Solvace clay For De verdad que es que yo Lo del cual No lo entiendo O sea Ya lo he encontrado Hace 30 años Y es como Meh Vamos Vamos a limpiar aquí Porque es que de verdad Que tiene tela Limpia todo eso, niño Que aquí te hacen falta Voy a construir aquí El charco Al burner Para quemar carbón Tú A saco pago Quiero quemar el carbón O sea Quiero quemar La madera esa Porque tampoco es que me haga mucha falta Para crear Moar carbón ¿Vale? No más Moar Como dice El rubio Uy Que lagazo Deben ser Autoguardados Madre mía Pero por favor Por favor Por favor Niño Por favor Pero por favor ¡Lol! Tengo un almacén entero Lleno de madera Ni el Minecraft Tiene tanta madera Tú Lol Me voy a fundir aquí La de Dios Dos horas más tarde Vamos a seguir haciendo carretera Eso es Sigue haciendo carretera Niño Vamos a llegar hasta aquí ¿Cuánto tenemos aquí de clay? 185 Necesitamos level 2 Surface mini Y para levelear Las dos Las otras De mine ¿Puedo o no puedo? Sí Puede Planks Y stone Nada Es fácil ¿Esto qué es? Tengo Fuel Que será el carbón Vale Bueno Esta es misión Esta misión De conseguir Hacer el monumento Mediano Como veis Ya no le queda mucho Para llegar a su fin Solamente me queda Aquí Este pequeño Inconveniente Si pudierais ver Mi ratón Como realmente este Me lo flipabais Vamos a echar Más carretera Lo que voy a pasar Harry hacker Loco Toma Hackeando el juego A ver Y ahora solamente falta Que pueda meterla aquí A ver Ojo Se viene Eh Eh Que por ahí Un momento Me dejaba A ver La ponemos así Nada Aquí no cabe Nada 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 Lo visto que había En el momento Que me dejaba Eh Vaya Pues nada Este ya tampoco Dele usted Corta esto O sea De verdad Me estás diciendo Que Ah no Se están construyendo Aquí el El back Dos años Después Vamos Corta Corta Burro Corta Buah De verdad Que tengo el Muffin lleno Dios Me he cebado Me he cebado Saco Voy a hacer Que puedan Meter aquí Carbón También Vale Porque parece Que no les queda Mucho Tío Pero cuánto hierro Tengo aquí Que no está currando El robot Lol Tengo la voz Un poco En la mierda Vale Lo sé No me juzguéis Vale Creo que llegaría De sobra Vamos a quitar esto Vamos a calmarnos Venga Construyete Charcoal Barner Que vamos a tener Que hacer Charcoal Vale Esto es Weard Water Tools Steel Stoner Salt Blank Squard Paper Hire Glass Flower Fish Autosave Energy L3 L2 Clay Feeder Charcoal Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Vamos Vamos Charcoal Barner Opa Madre mía Tú ¿Qué es esta? Lol Oye Yo no puedo llegar A hacer armas nucleares No yo para ganarme El mundo ¿Vale? Buck Smith El Buck Smith Está listo Chavales Charcoal Created Madre mía Ya está Ya puedo quemar Toda la madera Que quiera Tú Lo Voy a fundirme Una de madera Quemando charcoal Oleras Tools Ya está Ya hemos triunfado ¿Vale? Olornos Ya tenemos tools Yo no puedo Contaminar mucho el planeta Con esto Solo lo digo Así como idea Puedo contaminar Mucho el planeta Con toda la mierda Que estoy tirando al aire Ahora mismo Yo solamente aviso Que ya está pasando Hoy en día Sí Pero oye Oye Que tirón ¿No? Ahora no puedo Opa Lol Jeje Puedo construir ya La torre esa No 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 entra aquí Vamos niño ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Vale Voy a hacer aquí Otro charcoal barnet ¿Vale? Voy a hacer aquí otro Para que fundan más madera Toma ahí Chaval Otro charcoal barnet Tú Ya está A quemar madera Chavales Tomar por saco No la puedo utilizar No la puedo utilizar Por la quemo Así de fácil Total Ya tengo suministro Infinito de madera Aquí Entre corte y planta Madre mía Solamente me falta Clay Y la clay La voy a tener En remoco Quiero quitarme Esto de aquí 22 días Uf Ole Que creo que puedo Meter la watchtower Ya Sí Sí No No porque no está conectado Toma ahí Esa es Chuchu Tío parece un tren O sea parece un tren No es broma Parece un tren Vamos corta Corta niño Corta Quiero hacerlo Del fine coal No hay más En este mar No hay nada más En serio Mira los barquitos Qué monos Chuchu No puedo reciclar Una de colonia Como en el planeta Opa Mira como Trabajan desde arriba Mis niños Mirad cómo trabajan Vamos a verlo desde arriba Cómo se termina esto ¿Vale? Colonos ¿Qué parece? Rollo juego Plataformas Vamos Construyete Vamos Construyete Niño Vamos Está guapo Esto de poder Pero desde arriba Tanto flama Ya no le quedan Troncos Pues nada Chaval Has cumplido Tu función Hasta luego Ha cumplido Ha cumplido Su función ¿Qué queréis que le haga? Yo Ya Ya he visto Que ha cumplido Su función Ha talado Todos los árboles Me ha limpiado Camino Que gallos Me están saliendo De verdad Han limpiado Camino Oye Pues ya está Ya no se falta más Venga niños Dale A saco Lol Cuanta madera Tío Venga Trabajas Niños Qué eficiencia Por Dios Qué grandes Buah De verdad Que es que Este juego Me vicia Me vicia A saco Tío Me vicia Un huevo Literalmente Vamos Lol Lol Dios Me he pasado Ya está Charcoal Barner A quemar Carboniños Este sigue Aguirrando Chaval En la Herrería Seguramente Se llama Cold Deposit Sí Se ha bugueado A saco Se ha bugueado Bueno Nada Colonos Ya Se ha bugueado Porque he encontrado Carboni Hace Como 30 años Y Bueno Son fallos Del juego Que está en Versión alfabeta O Medallos Que sé Que eso está Que no entra Tú Que no entra Te limpia Camino Venga Sigue quemando Aquí tú Que tenemos Madera Para aburrir Loco Voy a meter Aquí el charcoal Está el charcoal Mete el charcoal Niño A ver Es que Carbón vegetal Sería El nombre Correcto Es quemando Madera Pero sinceramente Pero sinceramente No sé del todo Cómo Que gallos Me están saliendo Sinceramente No sé del todo Cómo funciona Lo de hacer Carbón vegetal Sé que es quemando Madera Pero luego No sé A partir de qué Sabe el carbón vegetal Sabes Bueno Realidad Fuera Chuchu Venga Abreme hueco Que nos vamos A fundir Toda la madera Que tenemos Ahora Tú Lol Dios Que nos vamos A fundir Toda la madera De golpe Mira que aquí Había árboles Para aburrir Chaval Mira que hay árboles Para aburrir Aquí chaval Pero Y si Que me voy a fundir Toda la madera Se me ha ido La cabeza Creo que son Cuatro de madera Uno de charcoal Nada eficiente Pero bueno Es la que hay Es la que hay Colón Es la que hay Nada eficiente Pero bueno Vamos a hacerlo En dos años Yo Yo aviso Y el que avisa Es traidor Pero avisa Es un nuevo dicho Que me he inventado yo Vale He empezado a usarlo He empezado a usarlo Porque es un nuevo dicho Que me he inventado yo En vez de El que avisa Es traidor Pues el traidor El que avisa Es traidor Pero avisa Es que No siempre porque avises No vas a ser el traidor ¿Sabes? Si avisas Puede ser el traidor Pero no puede ser el traidor Entonces pues Entonces pues Yo digo Pues el que avisa Es traidor Pero avisa Y ya está Así de sencillo Colónos Eh Eh Epa Ahí está Venga Fúndate la madera Niño Fúndate los ochos De madera Que nos quedan Lol Es que me estoy quedando Sin madera De verdad Que estaba llenísimo Tío Es que estaba llenísimo Y me he quedado sin Dios Me he pasado Vamos niño Construye Vamos Vamos Construye Vamos Julio Construye Julio De verdad De verdad Tengo la voz En la mierda Mierdísima Loco ¿Por qué estoy cogiendo El móvil al revés? Madre de Dios Esto me pasa Por grabar a las 10 de la mañana O a las 9 Porque llevo Tenta minutos grabando Pero bueno No sé Ni cuando he empezado Ya Vamos Construye Niño Que quiero La clay Esta De las narices Estoy Viciadísima A un juego O sea Estoy jugando A un juego Mientras juego A otro juego Es Brutal Que también Es del espacio Por cierto Si Es del espacio Me he quedado en blanco Toma Y descubrir Tu territorio Bueno Es del espacio Vale Para los que queráis Buscarle En el play store Se llama Hades Star Con H Hades Star Vale Os pondré el nombre Ahora por aquí En la pantalla Hades Star Vale Entonces Os lo pondré Ahora por la pantalla Y al que le gusten Los juegos de espacio De naves Y de gestión De tal Pues que Que se le busque Y Y nada Cracks Quiero que me limpie Esto de aquí Y esto de aquí Camino directo Vale Vamos a demoler Este trozo de carretera Que me salió rana Y vamos a seguir Haciendo carretera Ojo se viene A ver Se viene No hay camino Alternativo Oh Vale He visto el camino Alternativo Vamos a intentar Tirar Por el camino Alternativo Golonos Que igual no me hace falta Ni despejar camino Vale Parece ser que al final Si Parece ser que al final Si que hace falta Despejar camino Para hacer el camino Directo Vale Colonos Creo que Se me está escuchando Un poco Regulero Voy a bajar un poco El volumen de la música Y si no Luego en edición Hago ahí El retoquillo ¿Qué ha sido eso? Regulero Retoquillo Vale Me he quedado un poco loco Porque he escuchado un poco De ruido A mi Igual me he dejado Una tele puesta Puede ser Vamos niño Si Esto se ha bugeado Saco Voy un año y tres meses Ecolonos Yo Yo eso lo aviso Igual me saco Oro en esta Si Yo creo que al paso que voy Me saco el oro Porque entalar un árbol Que se tarda Media hora Como mucho En la vida real Digo Y en este juego Pues la mitad Creo que ya tengo camino abierto Dime que tengo camino abierto Por favor Si 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 A ver A ver Se viene Se viene Se viene No se viene Se viene Se viene No se viene No se viene Se viene No Poco eficiente Tengo que ponerlo mejor No puedo construir Más carretera Tío Carretera Si Vamos A ver Aquí no entra ¿No? Espérate Aguanta Ratito Quiero construir aquí ¿No? Pues Ala A limpiar terreno Chaval Madre de mía Un año Y tres meses Colega Me he pasado Bueno Aquí mi colonia Sigue prosperando Siguen trabajando Aquí como siempre Sin necesidad De recursos Porque tenemos El almacén Petado Bueno Un micro almacén Mejor dicho No me voy a quedar Sin recursos Aquí no es cierta Igual luego Tengo que mudar A la otra isla Que tengo Cosas limitadas Pero bueno Vamos a ver Que tal va aquella isla Bueno Pues nada Esta va Va de su rollo Tiene aquí Robotitos Trabajando Trabajando Y haciendo charco Al asasco Y tengo Tengo una reserva De carbón Chaval De verdad De verdad Me sobra El carbón Ahora mismo A ver Se viene Se viene Vamos Límpiame este árbol Le puse para que me limpieza Esa es algo ¿No? Concretamente Jodín con los autosaves De verdad Me ponen nervioso Voy a quitarle Todas las tires Estas de las narices Menos la que me interesa Que me quite Vamos Toma Si Ya está Colonos Lo hemos conseguido Tenemos clay Vamos Colonos Si se puede Si se puede Graciaga Saco Si se puede Si Lo conseguimos Colonos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Colonos Vamos a Atalar esto Esta huevada Toma Y Lo hemos conseguido Vamos a conseguir Desbloquear Los ladrillos Toma Buah Veinte de clay Tú Ya está Toma Lo hemos conseguido Bueno Creo que ya Lo de la clay Vamos a Desbloquearlo Hoy Pero tengo que dejarlo Ahí Mejorando a saco Porque ya llevamos Unos buenos Treinta y un minutos Vale Entonces Lo de la clay Lo dejaremos Para el próximo día Porque tengo Porque tengo que hacer Una mina Level 2 Entonces Vamos a Terminar de expandirnos Hacemos la Mina L2 Y Se la ponemos A construir Los laditos Y nada Y lo dejamos ahí No Lo de laditos Lo digo porque En la tele Está puesto el pokemon Y está ahí Un dito La nueva temporada Hay muchos Ditos Yo tengo un dito En el pokemon go Bueno He capturado Como siete Ditos Y esa es suerte Chaval El otro día Con mis colegas Capturamos uno Cada uno Bueno Dos Uno Uno capturó Dos Y porque Tuvo suerte Fue buenísimo Tío No lo grabé Pero fue algo en plan Toma Yo capturé un dito Cuando salió Dito O sea Cuando dito salió Yo capturé uno Se viene 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 Ojo Se viene Ojo Se viene Que silencio Ojo Se viene Ojo 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 Toma 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 Vamos a construir La mina Y lo dejamos Ahí Porque esto Ha sido lamentable Hasta para mi Opale Bueno Coronos Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Feliz navidad A todos Y propio año nuevo Y todas esas mierdas Que lo paséis muy bien Que es lo importante Con vuestras familias Y como siempre Dadle a like Suscribíos Activad la campanita Que si no No os llegarán Las notificaciones De los vídeos Que es que Es que ya le va a la youtube Poner la maldita Campanita de mierda De coloros Bueno Eso es lo mismo Y como siempre Nos vemos En la estación espacial ¡Gracias!